Quien se quedó sin entrenador es el futbolista seleccionado guatemalteco Jesús Antonio López en el América. Se fue el piojo, ¿verdad? Se fue el piojo. Así como lo hablábamos con el Flaco ayer en uno de los cortes, ¿te recordas, Flaco? Sí, sí. ¿Qué tanto le puede afectar a Chucho López que todavía no renueva o no renueva su contrato hasta este instante con el América? Bueno, él finaliza el contrato el 31 de diciembre de este año, ¿verdad? Porque hemos estado muy pendientes de lo que sucede con Chucho López con su equipo del América de México. Entiendo que, bueno, Flaco, vos no lo puedes decir mejor. ¿Cuándo empezabas vos a tener por lo menos pláticas de una renovación con un contrato? Lo que pasa es que ahora con el tema del Chucho es complicado porque se hablaba de que si Miguel Herrera renovaba contrato con el América, tenía muchas posibilidades el Chucho de poder renovar él también, porque lo conoce, porque lo trae desde hace algunas temporadas, sabe de dónde ha salido el Chucho, entonces lo conoce muy bien. Pero ahora con el nuevo técnico no sabemos si realmente va a llenar la retina de él, pues, ¿ya? Entonces hay que esperar, hay que esperar a ver qué dice el nuevo técnico, si entra entre sus planes, porque muchas veces, pues, ahorita puede hacer de que el Chucho esté más fijo todavía con el nuevo técnico, que le guste cómo juega, con el piojo ya casi no jugaba de titular, traba casi solo de cambio. Entonces, ahora con el nuevo técnico puede hacer de que le guste más y que lo ponga hasta de titular, pues. Sí, ojalá que él pueda renovar con este equipo, porque, pues, al final para la selección guatemalteca es bueno, él tuvo muchos minutos, o por lo menos tuvo buenos minutos con el piojo, y esperemos que con el nuevo técnico se pueda dar de esa forma. 400 mil euros es lo que vale la ficha de Chucho López hasta antes del 31, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas, porque siempre en redes sociales hay un montón de cosas que decían que podía venir algún equipo de Guatemala, eso es imposible. Bueno, eso es hasta antes del 31, Milton, porque después del 31 él es agente libre, ya negociará él, incluso ya cumple 23 años y no estoy mal, y ya no está el tema de los derechos de formación. Yo siempre lo dije y lo mencioné, incluso cuando tocábamos el tema acá en el programa, yo de verdad espero que no venga. Yo también. Yo espero que no venga y que se quede jugando en el fútbol de México, creo que hay varios equipos dentro de la Liga MX que están interesados en Chucho, esperemos que pueda renovar con el América, y si no es con el América, por lo menos con algún equipo de la Liga MX y que se mantenga en México. Uno de los equipos que había mostrado interés, según lo que uno tiene entendido, o que podría en algún momento levantar la mano si él no continúa con el equipo de la América, es el Atlas. Entonces, creo que con el simple hecho de que él se quede en México, sea cual sea el equipo, sin lugar a dudas es mejor que venir a Guatemala. El representante de Chucho tiene que ser inteligente, esperar por ahí algunos días para ver dónde arregla el piojo, porque el piojo seguramente va a ir a otro equipo. ¿Crees que tan rápido? Sí, es que es un buen técnico, su carácter por ahí lo ha sacado ya de selección y ahora lo saca del América, porque no es tanto por resultado de 3-1 que tuvo el América en el último partido. Es que es un técnico controversial, ¿verdad? Claro, claro, pero es un técnico que cualquier equipo lo quiere tener en el banco. Yo no sé si se sea tan rápido que Miguel Herrera vaya a tomar un equipo en México. Es que estás hablando que el 31 de diciembre, flaco, es dentro de qué, nueve días, diez días, es el 31 de diciembre. Queda muy poco para que concluya el contrato de Chucho López y a partir del 1 de enero él es agente libre y tendrá que tratar de renovar con el América o tener un nuevo equipo. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con López, porque al final platicábamos de que el 2021 trae eliminatoria para la selección guatemalteca y ojalá él pueda estar con la selección y que pueda estar además en un equipo importante en el extranjero. Yo considero que el tema de lo de la plática para renovar, como decía Walter, pasa mucho por el rendimiento. Yo creo que si hay un futbolista que tiene muy buen rendimiento, es cuestión de cinco minutos tal vez para ponerse de acuerdo. Cuando hay uno regular, yo creo que depende en el tiempo, ojalá, como dicen mis compañeros, sea con el América o con algún otro. Mejor si se queda con el América porque él se formó ahí, porque él conoce las instalaciones, conoce la institución. Si se le da la oportunidad de salir, también es una oportunidad para crecer dentro de México. Ojalá que le vaya bien.